Yeah, yeah No A ver si me van a encontrar Y mientras que vos me buscas Todas son las que quieren tu lugar Yo no quiero volver a escapar Esa cerra se ve espectacular Ahora me revienta el celular Quiero ninguna por tus llamados Y si ganas estas ganas de amar Que me tienen perdido Evitando toda realidad Estos escondidos No creo que queramos escuchar Lo que siente este vacío Seguro te vas a olvidar Y no te voy a deturdir Seguro te vas a olvidar